Le damos la gracia al alcalde por este logro de nuestra cancha. Un deportista más, un delincuente menos. Ha habido un cambio en nuestras comunidades y en nuestro pueblo. Gracias de corazón a nuestro distinguido y honorable Everton Núñez. Una cancha mixta para que los jóvenes, los hijos de ustedes, madres y padres de esta comunidad sepan que van a tener sus hijos aquí bien cuidados. El compromiso que tiene el presidente Luis Abinader conjuntamente con el alcalde doctor Everton Núñez y el consejo de regidores del municipio de Bonao es dejar huellas y obras como esta para que la ciudad se siga desarrollando. Lo más importante para las comunidades es que las obras lleguen y para eso hay que mantener la unidad de todos los actores y nosotros estamos comprometidos con la unidad del municipio, de la provincia y del país. Ya la palma tiene motivo más que suficiente para celebrar que de una vez y por todas esta demanda de tantos años queda iniciada con el aporte del presidente de la república Luis Abinader. El poder enfocado en que se lleven las soluciones a las comunidades en obras grandes y pequeñas como esta y la palma se inscribe dentro de las comunidades que tendrán su instalación deportiva para que los jóvenes los retiremos del vicio, de la delincuencia y le abramos las puertas y la oportunidad para cambiar definitivamente su accionar ante la sociedad. Alcalde Everton Núñez, apoyando el deporte y la juventud de Bonao.